¡Gin! ¡Viniste! ¿Qué hacen todas estas personas, Fuel? Los mongoles asediaron Yarikawa. No se puede entrar. Reclutar a los antiguos rivales del señor Shimura no iba a ser fácil. Mas ahora... Ahora también necesitan aliados. Piénsalo. Les ayudaremos con los mongoles y nos lo devolverán. Necesito su palabra antes de luchar. Pero no podemos entrar ahí. No, sí que podemos. Hay una entrada oculta. De cuando éramos niños. Aunque siga allí, no podemos alcanzarla. Hay que intentarlo. Sé de un lugar desde el que buscar cómo sortear el asedio. Es extraño volver después de tantos años. Mire donde mire, me trae recuerdos. No mires tanto, entonces. Nos fuisteis años antes de que la rebelión estallara. A Otsuna. ¿Se lo has contado, Yuna? Tuve que ir a Otsuna. Jin me ayudó. ¿Viste a Ichi? Hablaremos de eso luego. Eso no suena bien. Van hacia la aldea. Que pasen. Se fueron. Por aquí. No quiero ver esto. Peores cosas vimos. No es esto, era casa. Tarde o temprano, todos hemos de volver a casa. Y afrontar el pasado. ¿Qué pasa? Nuestro hogar. Rodeado por el enemigo. Yarikawa está perdida. Yuna, ¿dónde está esa entrada? ¿Ves el río? Cerca de las murallas. Si llegamos allí, me encargaré del resto. No podemos burlar a un ejército. ¿Y si encontramos la entrada? Si nos ven los mongoles, los sentenciaríamos a muerte. Taka, arriesgué la vida con tu metalurgia. Ahora debes confiar en mí. Sí, mi señor. No veo forma alguna de llegar hasta el río. Habrá una forma. Las murallas no aguantarán con tratandos. Bahía Zamo cayó. Yarikawa lo hará. Conozco a estas gentes. Preferirían la muerte a la esclavitud. Podríamos enfrentarnos a ellos. Movernos de ahí. Por favor, no. Demasiado arriesgado. La entrada oculta estaba por allí, tras el árbol blanco. Ojalá no la hayan encontrado. Debemos atravesar el campamento. Ya en el agua. Debería ser sencillo encontrar la entrada sin ser vistos. ¿Ese es el plan? ¿Cruzar a Hurtadillas el mayor campamento mongol que haya visto y esperar que la entrada secreta que usamos de niños siga allí? No te alejes, Taka. Así será. Vamos. Y que haya arriesgado mi vida por volver a este agujero. Esto fue idea tuya. He de probar mi valía ante tu tío. Ganarme el pasaje fuera de la isla. A mí me gustaba. Eras muy joven para saber cómo era. Yarikawa es mal sitio para una chica sin arroz que echarse a la boca. ¿Por eso os fuisteis? No. No tiene problemas. No fue culpa tuya. Seguro que esto es una buena idea. Preparaos, vamos. Vamos. No. ¡El mundo va a estar con la lista! Eras muy joven para saber cómo era. Yagikawa es mal sitio para muchos que es un error que echarse a la boca. ¿Por eso os fuisteis? No, nos metí en problemas. No fue culpa tuya. No, 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 no. No puedo más. Tú sigue allí en hasta el río. ¡Solucho! Vamos. Y que haya arriesgado mi vida por volver a este agujero. Esto fue idea tuya. He de probar mi valía ante tu tío. Ganarme el pasaje fuera de la isla. A mí me gustaba. Eras muy joven para saber cómo era. Yagikawa es mal sitio para una chica sin error que echarse a la boca. ¿Por eso os fuisteis? No. Nos metí en problemas. No fue culpa tuya. Seguro que esto es una buena idea. Preparaos, vamos. No puedo más. Tú sigue allí en hasta el río. No, no. 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 No, no. No. ¡Semiré! Fuera de la isla. A mí me gustaba. Eras muy joven para saber cómo era. Yanikawa es mal sitio para una chica sin un profe de echarse la boca. ¿Por eso viste esto? No, ya nos metí en problemas. No fue culpa tuya. No sé por qué esto es una buena idea. Preparaos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una chica sin arroz que echarse la boca. ¿Por eso os fuiste? Sí, nos metí en problemas. No fue culpa tuya. Seguro que esto es una buena idea. Preparaos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Solíamos cazar libel unas por aquí, ¿verdad? ¿Y hacíamos que pelear? Hacíamos como que una era un samurái de Yanikawa, y la otra... Un samurái shimura. Y ese siempre perdía. Mmm, interesante lección. Bajo la cascada. Aún sigue aquí. Y me están dando uso. Explica por qué han aguantado tanto. Cuando subamos, dejad que hable yo. Es tu tierra natal. ¿Quiénes sois? ¿Cómo entrasteis? Mi hermano y yo nacimos aquí. ¿Os vieron los mongoles? No, mas estamos aquí para acabar con su asedio. Primero dime el nombre del samurái caído al que le has robado. No es un ladrón, es el fantasma. El fantasma. Os llevaré ante Uji Masa. Más precaución. Aquí vamos todos armados. ¡Avisa al gobernador! ¡Enseguida! Uji Masa. Ese era el nombre del hijo más joven del señor Yarikawa. Pero mi tío disolvió su clan cuando lo derrotó. Siguen dirigiendo el lugar. Extraoficialmente. Tu tío aplastó una rebelión. Y creó una generación de personas que odia al clan Simura. ¡Los mongoles cruzan el puente! Los tres, seguidme. Y no os alejéis. ¿Qué ocurre? Hay alboroto en la puerta. Nada bueno. ¡Es su líder! ¡Se disponen a atacar! Averigüemos qué quieren. ¡Amarmen! ¡Gentes de Yarikawa! ¡Soy Temuge! ¡Líder de estos guerreros! ¡Aprendí vuestra lengua para poder ofreceros un futuro! ¡Abrid las puertas antes de que hacemos la bandera negra! ¡Y mostraremos gran piedad! ¡Rehusad! ¡Y conoceréis la miseria más horrible! ¡Elegid un futuro, Yarikawa! ¡Se marchan! ¡Vamos! ¡Si se rinden, el señor Simura no obtendrá su ejército! ¡No te preocupes! ¡Son demasiado testarudos! ¡Si no lo hacen, será una carnicería! ¡Necesitan a mi tío tanto como él a ellos! ¡Unidos! ¡Podemos repeler al invasor! Esta gente tiene malos recuerdos del señor Simura Yarikawa necesita dejar de lado el pasado Es fácil decirlo Ujimasa sabe que estáis aquí ¡Hid vosotros dos! Quiero hacerle una visita al espadero Señor Sakai Ujimasa Yarikawa Jamás hubiera pensado que el sobrino del señor Simura era el fantasma Tened cuidado U os castigará Como castigó a mi otrora gran familia Por incitar una rebelión contra el Jitó Eso fue hace años Ahora tenemos problemas más graves ¿Quién es? ¿Sierva vuestra? Yo nací aquí ¿Mas asistís al clan Simura? No Yo lucho por el señor Sakai Por el fantasma Podemos ayudar a levantar el asedio A cambio El señor Simura pide vuestro apoyo Los mongoles desean conquistar las islas Perderán el interés en los otros Y Yarikawa sobrevivirá Como siempre Podría habernos ido Hablemos con Taka Ujimasa es un necio Se le puede convencer Toda la isla arde Y Yarikawa es la siguiente Si eso no le convence Nada lo hará Taka visitaba a este espadero a diario Si tenía metal de sobra Le dejaba a mi hermano jugar a forjar ¿El espadero se acordaba? Shinsuke falleció Ese es su hijo ¿Cómo os fue? Ujimasa cree que sobrevivirán al asedio El herrero dice que los mejores arqueros Se fueron a luchar contra los mongoles Desobedeciendo a Ujimasa Llevan días desaparecidos Si los encontramos Tal vez nos ayuden a romper el cerco mongol Y a ganarnos a estas gentes Reunámonos en el viejo Yarikawa Los buscaremos allí Y Yarikawa verá cómo contraatacar Su hijo conserva la roca ¿La que usabas de martillo con tus espadas? Es muy pequeña Yo la recordaba enorme Pasabas horas cuando Tenía que sacarte a rastras ¡Gracias! 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 ¡Aquí! Saludaremos de esta. ¿Recuerdas al viejo pescador con seis dedos? No vivía en una de estas casas. Yuna, ¿qué hace él aquí? Le dije que no viniese. Quería ayudar, señor Sakai. Quedarme en Yarikawa no servía de nada. Mejor inservible que muerto. Buscamos soldados desaparecidos. No estás preparado. Puedo aprender. Y no seré un estorbo. Bien, pero ten cuidado y obedece a tu hermana. Sí, mi señor. ¿Algo de los arqueros? Los de aquí los vieron en esta zona. Nosotros no. Investiguemos. ¿Alguien los mató? Nosotros no. ¿Fue con flechas? ¿Y dónde están ahora? Las sacaron. Para rehusarlas. Indicio de un experto. Huellas. Los tres, cuatro hombres. ¿Sabéis a dónde fueron? Averigüémoslo. Veníamos aquí a atrapar grillos. Una vez a la semana. Y les entrelazábamos jaulitas de bambú. ¿Recuerdas por qué veníamos a coger grillos? No. Para alejarnos de madre. Cuando se enfadaba y buscaba a alguien a quien culpar. Aquí te mantenías ocupado. No. No. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! Comprobemos la casa. Gozas. Han estado durmiendo aquí. Y el oso no los atrapó. El oso casi demora su comida. Tal vez por eso sigo vivo. No estaba hambriento. Puntas de flecha, cuerdas, piel para pegamento. Los arqueros estaban aquí. ¡Gin, Taka! ¡Tengo algo! La leña aún sigue caliente. Los arqueros se alojaban en la casa. Estarán cerca. Robaron barriles explosivos mongoles. Esta gente me agrada. Hay un rastro. Ahí están. Subiendo la colina hacia el barranco. Están agachados por algo. Agachad las cabezas y no gritéis. Un samurái. ¡Vivo! ¡Venid aquí! ¿Sois los arqueros de Yarekawa? Lo que queda de ellos. Los mongoles nos atraparon saqueando un campamento. Apenas logramos huir. ¿Y los demás? Capturados. Su rastro acaba aquí. Los liberaremos. Parecéis haber valeros solos. Mi nombre es Daikoku. Jin Sakai. Sakai, ¿eh? Mientras no seáis un Shimura... Echemos un vistazo. Prisioneros. Los mongoles se preparan para moverse. Va hacia una guarnición al otro lado del viejo Yarekawa. Ataquemos antes de... Ahí están los arqueros. Con buena salud. Cuanto antes los liberemos, mejor. Es mala idea lanzarse al ataque. Sabemos a dónde van. Podemos emboscarlos por el camino. El terreno no es bueno para eso. ¿En el viejo Yarekawa? Hay tejados a ambos lados del camino. Podemos usar los explosivos robados. Los encontrasteis, ¿eh? Me gusta como pensáis. Bien. Movámonos antes que los mongoles. Los mongoles vienen hacia aquí. Taka, entra en una de las casas. No. Me quedo aquí fuera. También puedo luchar. Jin. Díselo. Taka puede tomar sus decisiones. Lo vigilarás tú, pues. ¿Tienes miedo? No. No mucho. Un poco. Yuna jamás tiene miedo. Vos seguramente tampoco. Sé que no lo parece, pero todos tenemos miedo alguna vez. Incluso Yuna. ¿Y vos? Sí. Cuando los mongoles capturaron a mi tío, temía perder a la familia que me quedaba. Así se siente tu hermana contigo. Sin ella, estaría muerto. Y yo también. Ahí están. Dispararé a los barriles cuando estén cerca. Señor Sakai, no estoy listo. Puedes hacerlo, Taka. Toma tu miedo y úsalo. Sí, mi señor. ¿Ahora, mi señor? Aún no. Ya están bastante cerca, ¿no? Si queréis luchar, ¡luchemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero lo estás coartando. Taka no es un guerrero. Pero lo será. No conoces a mi hermano como yo. No podrás defenderlo siempre. Yo decidiré por Taka. Tú, ocúpate de tu familia. Tengo que volver. Tenemos que acabar con el asedio. Nos veremos allí. Nos veremos allí. Nos veremos allí.